Hola, ya estamos aquí ante un nuevo vídeo de este proyecto que estamos trabajando, que es la mata ganchillo realizada con la técnica mosaico. En esta ocasión vamos a trabajar la parte 85 y como siempre recordaros que al final de este vídeo y en la parte de aquí tendréis el botón de suscripción gratuito y en la parte de aquí el enlace a la lista de reproducción que recogen los vídeos correspondientes a este proyecto que estamos trabajando. Perfecto, vamos a comenzar con nuestra pasada en color rojo y todos los puntos de este color van a pasar hacia adelante. Cadeneta, punto bajo. Y a partir de aquí comienza nuestra secuencia. Dos rojos en punto alto. Uno Y dos Cinco blancos en punto bajo relieve Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco rojos en punto alto Cinco rojos en punto bajo relieve Uno Dos Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco blancos en punto bajo relieve Uno Uno Dos Tres 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 Cuatro Y cinco Y para finalizar nuestra secuencia Tres rojos que los vamos a trabajar en punto alto Uno Y aquí finaliza nuestra secuencia Ahora vamos a realizar esta misma secuencia en color blanco, todos los puntos de este color pasarán hacia adelante Realización Realizamos una cadeneta y un punto bajo 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 en el mismo punto Y a partir de aquí comienza nuestra secuencia 2 rojos en punto bajo relieve, 1 y 2, 5 blancos en punto alto, 1, 2, 3, 4 y 5, 5 rojos en punto bajo relieve, 1, 2, 3, 4 y 5, 5 blancos en punto alto, 1, 2, 3, 4 y 5. Y para finalizar la secuencia, 3 rojos que los trabajamos en punto bajo relieve, 1, 2 y 3. Muy bien, aquí finaliza nuestra secuencia. Y como siempre, gracias por estar ahí, por seguir este proyecto, por suscribirte y por compartir. Y espero verte en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!